Renato Moicano da una paliza a Bernardo Santander y como nadie se lo esperaba, nadie, absolutamente nadie. ¿Cómo están señores? Yo soy Renzo Altuna y les vamos a hablar el día de hoy de lo que fue la cartera de UFC París, con muchas sensaciones, emociones, algunos resultados y sobre todo, como siempre, participaciones latinas que lo lograron con éxito, sobre todo el triunfo de Ayrín Pérez. Pero vamos a empezar de arriba hacia abajo, de la pelé estelar, no sin antes agradecerles a todos ustedes por apoyarnos en cada uno de estos contenidos, denle like, suscríbanse y sigan nuestras redes sociales. Renato Moicano siempre se caracterizó por tener un buen grappling y por sorprender en el intento de sometimiento de una manera muy fácil, pero hoy nos demostró que también está hecho para ciertas cosas en el Gran Apau y sobre todo encontrar o incomodar a peleadores como Benoel Santander y creo que esa oportunidad que tuvo en el primer asalto fue en una en un millón, porque de no haberse presentado esa oportunidad, creo que Santander hubiese remontado la pelea, como si lo hizo en el segundo asalto, pero al final, por la detención médica, ya que hubo mucho daño en el primer asalto, no se pudo haber llevado a cabo un tercer round y continuar con la pelea. Pero hay que destacar ese primer asalto, entonces 18, claro, Renato Moicano a punta en Gran Apau, a punta de codos, lastimando de gravedad a Bernard Sandénis. En el segundo round Sandénis comenzó a buscar por ahí, tener un poco más de volumen de golpes, pero era cuestión de tiempo para que el médico y sobre todo el referee detenga el combate y así lo fue. Renato Moicano silencia a París en la pelea estelar y consigue su acceso al top 10 de la categoría, no pidió ni a Pimble ni a ningún otro más, por ahí buscó a Dan Hooker, vamos a ver si sea esa pelea, creo que Hooker está para ya una pelea de mayor calibre y si la gana a ver qué pasa después, pero creo que Moicano ya está listo para un top 10, está logrando grandes cosas, creo que es su cuarta victoria consecutiva en las 155 libras, que le ha ido muy bien, le ha pintado bastante bien este cambio, desde que está en peso ligero creo que va a 6-2. Después Imamov contra Brendan Allen, un combate que me gustó mucho, un Allen que inició el primer asalto fiel a su estilo, buscar el derribo, mantener a raya a su rival, pero que conforme fue pasando el segundo round, vimos a un Azurín Imamov mucho más contundente en los golpes, hizo retroceder a Brendan Allen, buscó unos derribos para mantener control, ganando ese segundo salto, y el tercero, un round un poquito más entretenido, digamos, conecta los golpes de poder, y se lleva la victoria en mis tarjetas 20-98 a favor del francés, que se mantiene en el top 5 de las 185 libras, y que por ahí, por ahí, podría estar buscando una chance más, una pelea más que le pueda favorecer para una pelea titular a futuro, que lo veo un poco difícil ahora, creo que Duplessis y Strelang 2 es lo que sigue, Chimés va a pelear con Whitaker, por ahí, una de Sanja, un Boralio podría ser interesante para Imamov, que también está ahí tratando de tocar la puerta de una pelea por el cinturón. Luego de eso, lo de Tubarau con William Gómez, creo que Tubarau, al igual que con Villalgio, peca de buscar el knockout muy rápido, a veces es un peleador agresivo, que cuando le pinta el knockdown, te termina, te finaliza, pero que después, si no lo encuentra, se frustra, y ahí es donde Gómez fue paciente, conectó más golpes significantes, y eso fue lo que lo llevó a ganar esta pelea, ¿no? Tubarau pierde esa racha que tenía de 4 o 5 victorias consecutivas, y lo pone en una posición en la cual tiene que ganar otras dos peleas más, para por ahí tocar la puerta del top 15, ¿no? Es duro, pero Tubarau es un peleador que me gusta mucho ver, pero esos detalles son los que marcan la diferencia, y William Gómez tuvo una victoria de oro en París, definitivamente. De ahí, quiero destacar a uno de los desempeños, lo de Farencia con Matt Frevola, buen desempeño de Farencia, me ha mejorado bastante, después de esa pelea pésima que tuvo con Carlos Pueyes, que la ganó, pero no convenció. Frebola buscando el golpe de poder, no lo encontró, y ahí se fue gaseando, y desde ahí donde Farencia termina nosqueándolo a los 30 segundos de acabar el combate, ¿no? En el tercer asalto, ya vamos a llegar a lo de Lynn Pérez, pero primero quiero resaltar también algunos buenos desempeños. Como el de Brian Battle, quien apunta de técnica ante un John Set, que era soso en el cabeceo, en el juego de pies, se comió muchos golpes, y Battle entrando y saliendo, y teniendo esa... teniendo esa... ese porte dominante en peso Welter, que estamos viendo en varios peleadores, logra llevarse la victoria, otra victoria más para Brian Battle, que sigue escalando, y vamos a ver con quién lo ponen, y Chaire, que logró un nocao espectacular ante Gabriel Miranda. Me gusta mucho este francés, es un peleador recio, de buen aguante, y que pega duro. Lo que hay es destacar los desempeños de Ludwig Klein, que lo hizo ver fácil ante Roosevelt Roberts, lo de Taylor Lapilus, buen control de los primeros dos rounds, el tercero, Morales, por ahí, buscó cortar distancias, pero no alcanzó. Bueno, para ya cerrar este pequeño análisis post-evento, lo de Ailín Pérez, es lo que es de notar. Está siendo un hombre, en la división, venciendo a Daira Zendiacoba, en una pelea en la cual yo iba con la rusa, creo que tenía muchas armas de pie, sobre todo, que es donde Ailín, siento que con un rival que defienda a derribos, y que de pie sea un monstruo, la va a sufrir. Pero en esta pelea de mí hizo, lo que mejor se va a hacer, buscar el derribo, y planchar al rival para por ahí, hacer un dominio largo y parejo. Lo que pasó acá fue que encontró, la oportunidad para hacer el triángulo de brazo, y logró una victoria contundente, cuarta victoria consecutiva en UPC, ya es top 15, mantiene el top 15, de la categoría, y por ahí, una Kunitskaya o Mishatei, podría ser una rival, para Ailín en su próximo encuentro. Lo de Daniel Várez comido a Altamirano, yo tenía, yo tenía mis tarjetas a Altamirano, me tenía 28, porque el segundo round, para mí, esos dos knockdowns de Várez, no me parecieron de esa manera, más vi como una desbalance de Altamirano, pero bueno, la interpretación de los jueces, yo entender que fueron knockdowns, y si es así, Várez ganó ese asalto, y se llevó la pelea. Pero fue muy buen encuentro, Altamirano buscando las patadas al cuerpo, con las patadas a las piernas, para desestabilizar un poco, el juego de pies de Várez, Várez muy frontal, llevando con los golpes de poder, ha sido una de las peleas, que más me ha gustado del evento, ya que el Inca de Bacanti, se vio espectacular, remontó ante Nora Connol, y en la primera pelea, Oki, este peleador belga, le estaba yendo bien en la pelea, pero tuvo el error de comerse, de entrar a piernas, y dejar la cabeza expuesta, para la guillotina Chris Duncan, que se llevó una victoria de oro, tras esa derrota dolorosa, ante Loco Torres, y bueno, que les pareció la cartelera de UFC París, a mí me gustó, muy buenos desempeños, creo que Moicano, como les digo, va a pelear contra un top 10, París siempre tiene, este tipo de carteleras, con algunos nombres, algunas peleas interesantes, y esto es una buena antesala, para lo que será la próxima semana, en UFC 307, Poatán Pereira, defenderá su título, de peso semipesado, ante Cali Rotir, y mucho más, que estaremos hablando, la próxima semana, en el Super Show, con los panelistas de siempre, y los creadores de contenido, más importantes de Latinoamérica, así que los dejo por ahora, espero que les haya gustado el video, denle like, comenten, suscríbanse, y nos vemos, la próxima semana, en el Super Show, y otros contenidos más, que iremos haciendo, para ustedes, chau. ¡Gracias!